...era mi hija. El error, para ellos fueron mínimos, para mí, para mi familia, que estaban detrás de todo esto, no era mínima, era mi vida, era mi vida que estaba en riesgo en todo momento. El día miércoles terminaba en fin mi tratamiento, el miércoles a las 11 de la noche me siguen pasando medicamento cuando a las 9 de la noche terminaba mi tratamiento. Pedí explicaciones, mi marido se acercó a pedir explicación, a mi marido cuando se acerca a pedir explicaciones por qué a las 11 de la noche me siguen pasando medicamento, cuál era mi estado de salud, lo primero que hicieron fueron rodearlo de la gente de seguridad dentro del hospital. Mi marido no estaba haciendo nada malo, solo pedía explicaciones de por qué me seguían pasando medicamento. El día jueves me dan el alta, sin ningún tipo de estudio, el último estudio que me hicieron fue un día martes, a mi me dan el alta un día jueves, no me hicieron previos estudios, solamente me retiraron los medicamentos y me dijeron que vaya a mi casa. Sin antes, el médico responsable de planta, de maternidad, ir a decirme que la forma que mi marido fue a pedir explicaciones no era la correcta, que en el debido momento me lo iban a dar. Pasé 17 días dentro de ese hospital, la cual nunca una explicación, nunca me dijeron el motivo de mi internación, el motivo de por qué mis vidas son viejos. Yo sé que a mí me volvieron a abrir la cesárea, porque cuando yo estaba entrando en una crisis dentro de la sala, después de haber salido de la... perdón, de el cirófano, me estaban cosiendo la cesárea dentro de una sala. Cuando me tendrían que haber cosido la cesárea dentro de un cirófano, no dentro de una sala. Con el más mínimo cuidado. Ellos no tuvieron consideración con mi vida, no tuvieron consideración con mi familia, y no me parece que tengan que seguir adentro. Estos médicos, porque acá lo único que están haciendo no hubiera los asesinos de guantes blancos que están dentro de esos hospitales. Todas las enfermeras y médicos que están ahí adentro no son médicos profesionales, son médicos, estudiantes, practicantes. No hay un médico con experiencia que esté dentro de un quirófano acompañando a los estudiantes. Nada más.